¿Estás despierta? ¿Estás despierta? No. No estás. Ven a California conmigo. Quiero que vengas a California conmigo. Pero no estás segura. ¿Sí? ¿Por qué no estás? Ni idea. Solo lo sé. Pero ¿por qué lo sabes? Porque lo siento. Mira, esto es serio, ¿sabes? O sea, imagínate que ahora me convences y me voy a California contigo. Y estamos allí y descubres algo de mí que no te gusta y me quedo tirada en California con una persona que está disgusto conmigo y que quiere que lo dejemos. ¿Qué? Que lo dejemos. Pero yo no quiero que lo dejemos. Yo solo quiero que vengas a California conmigo. Bueno, pero yo no puedo ir a California contigo, ¿sabes? ¿Por qué? En primer lugar porque trabajo aquí y en segundo porque vivo aquí. Mira, si no me quieres que me lo digas. Yo no he dicho que no te quiero. Entonces, ¿por qué no vienes? ¿De qué tienes miedo? ¿De qué tengo miedo? Pues, ¿de qué no tienes miedo? Porque tú vives en tu pequeño mundo donde nadie te desafía y te cagas de miedo a hacer algo distinto y... Porque tú sabes que al hacer un cambio, ¿sabes qué pasa? Que tú lo único que quieres es liarte con una tía de barrio pobre y... ¿para qué? Si luego te vas a ir a Stanford, te vas a casar con el típico hombre rico de bien que tus padres aprueben y lo que harás es rodearte de niñas bien y contarles que te tiraste a una muerta de amor. ¿A qué viene tu obsesión con mi dinero? Mi padre falleció cuando yo tenía 13 años. Yo lo heredé. Y cada día me levanto deseando devolverlo. Pero no puedo. ¿Y cuánto pagaría para tenerlo? Así que no me eches tu mierda encima. Porque tú eres la que está asustada. ¿Y yo no he sido honesta contigo? No. ¿Tus hermanos? ¡No te marches! ¿Qué quieres saber? ¿Que no tengo 10 hermanos? No lo sabía. ¿Que soy una jodida huérfana? No. No, no lo quieres saber. ¿No quieres saber esta mujer? No lo sabía, cariño. Que me apagaban cigatillos en la espalda cuando era una cría. Yo solo quiero ayudarte. ¿O que esta cicatriz fue de un hijo de puta que me rasgó? No, no lo quieres saber. Esto lo quieres saber esta mujer. Yo no lo sabía. Yo... Quiero estar contigo. Es lo único que quiero. Mira, no me jodas, ¿vale? No me jodas. O sea, déjame. Déjame ya. Si tú me dices no me quieres, no te voy a hablar más. Yo no te quiero. Te quiero decir no me jodas... Te quiero decir no me jodas. Te quiero decir, no me jodas. No me jodas, 아� Ah, esa persona es de una locura legal,